En diálogo con el subcomisario de la Estación Policía Comunal, Jorge Scalioni, nos comenta los dos hechos policiales del fin de semana. Una persona prendida con un operativo cerrojo que mantuvo la policía en el ex sanatorio puntalde y otra persona detenida por el robo de una computadora portátil. Dicho operativo se dio cerca de las 6 y 6 y cuarto de la mañana, en donde las recorridas preventivas que hace la cuadrícula de cada sector, observa que en la intersección de la calle Colón y Urquiza, donde funcionaba, mejor dicho, el ex sanatorio Punta Alta, más precisamente en la ochava, en el segundo piso, se observa a una persona intentando salir del mismo, desde su interior, trayendo consigo bolsas, bolsa de color negro. Bueno, inmediatamente el patrullero lo ve de lejos, obviamente que se estaba tratando de algún tipo de delito, para no tratar de entorpecer el procedimiento, lo que se hace, se aguarda a un par de metros, se pide la colaboración de otros móviles para hacer un operativo cerrojo, y se espera que esta persona descienda. ¿Por qué se hace esto? A los fines de que, obviamente, esta persona no vuelve a ingresar al sanatorio, y cosa que impida su aprehensión o su detención, y si llega a saltar, para que tampoco se lastime. Bueno, mientras se estaba aguardando que esta persona descienda hacia la parte de abajo, se observa que también una persona lo estaba aguardando que descienda y lo estaba ayudando con las bolsas. Una vez ya que estaba en el piso, obviamente se acercan los efectivos policiales, se le indica la voz de alto, y las personas que estaban ahí no ofrecieron ninguna resistencia, y sería el que estaba bajando del interior del sanatorio, una persona masculina, y la que estaba guardando abajo, que le estaba ayudando con las bolsas, una femenina, que después no enteramos, que es menor de edad. Cuando se enriquecen las bolsas, se observa gran cantidad de cables, enrollados, diferentes medidas, diferentes colores, varios tomas corrientes, tulipas, y también para sorpresa nuestra, donde estaba la persona esperando, la persona femenina menor de edad, había una bomba centrífuga, todo propiedad del ex sanatorio Punta Alta. Así que lo que, bueno, inmediatamente la persona mayor, que es de apellido Sánchez, oriundo de Bahía Blanca, se lo aprende a los dos, por el delito de robos que está agravado por el escalamiento, debido a la altura que tuvo que, por el ingreso y el egreso del mismo, y, bueno, la persona, la femenina menor, también se fue dispuesta por el Fuero Penal Juvenil Nº 3 de Bahía Blanca, y el mayor por la Unidad Funcional Nº 15, que entiende los delitos de fragancia. Bueno, eso fue el día viernes, en lo que, para la persona menor, en estos casos, se procede a la entrega de los progenitores, asimismo, la causa sigue, ¿no?, la investigación sigue, y para la persona mayor, el mismo, desconocemos si ha recuperado su libertad, pero también el proceso de lo que es, el proceso procesal que tiene la justicia, sigue hasta, bueno, hasta que tiene su finalización. ¿Se le ha pedido un operativo de seguridad, o aún no? Como para controlar el ex sanatorio. Bueno, nosotros tenemos, en su momento teníamos, que había sido dispuesta por orden municipal, la vigilancia del sanatorio, es decir, convengamos que es un lugar que está casi en el centro de la ciudad, y es paso obligado de todo el mundo, y especialmente de nosotros. Digamos, no es que tenemos simplemente la mirada puesta en el sanatorio, tenemos todos los estamentos en toda la parte de la ciudad, pero convengamos que es un lugar que dentro de todo no está oscura del todo, y un caso que hace un paso obligado al patrullero, ya sea que va por Colón o que va por Urquiza, pero siempre nosotros tenemos la recaudación, y donde ve un movimiento, o llama a un vecino, nosotros tenemos siempre, sabemos los ingresos, los egresos, tenemos una llave de ingreso también de las puertas del COSO. Después que tuvimos la custodia por la municipalidad, cuando la gobernación le entrega, se hace cargo a este edificio, bueno, nosotros obviamente nos lo han retirado, puesto que el efectivo policial que estaba ahí pasó a desempeñar su función en las cuadrículas de seguridad de Punta Alta, pero no, no, al momento no nos han pedido que volvamos a la seguridad interior, eso tendría que depender de algún sereno, es decir, para el momento nos compete, sí obviamente nos compete si se comete algún delito, eso es propiedad que ha pasado la municipalidad, así que bueno, en este caso se ha actuado en consecuencia. También hubo otro aprendido por el robo de una computadora portátil. Sí, eso fue en el día de ayer, cercano a la medianoche, gracias a Dios justo la persona que entró a una vivienda en la calle Tucumán, 470 aproximadamente, se había ausentado por un breve tiempo para dirigirse a lo que sería la casa de un familiar, y cuando está por regresar observa que la persiana estaba levantada, la persiana delante de la casa, y observa que salían dos sujetos del interior, llevando consigo elementos, a lo que inmediatamente empieza a seguir a uno, puesto que se han dispersado, mientras tanto va llamando a la policía para dar la ubicación, cómo era la persona, el aspecto físico, la vestimenta, y bueno, llegó a... en ese momento se le pierde vista a esta persona, en una cuadra simplemente, inmediatamente llama a una persona de la calle Pedro Pico al 300, una señora que manifiesta que sintió ruido en el patio delantero, a lo que, bueno, inmediatamente de vuelta se realizó un operativo cerrojo para que estas personas no vayan ganando los patios, los techos, y bueno, una vez que vamos al domicilio ese de la señora, se halla una persona masculina, mayor de edad, misma característica que había dado el damnificado, trayendo consigo una computadora portátil, y accesorios de la computadora, puesto que esta persona trabaja con ese elemento militar, el damnificado, y bueno, tenía programas bastante caros dentro de la computadora, así que, bueno, se logró recuperar la computadora, y con respecto a la otra persona que falta, seguía esta todavía en materia investigativa.